Fue en una tarde de invierno cuando comenzó este cuento, ¡ay niña de mis amores! Con tus cinco primaveras llenaste mi vida entera y aquel invierno de flores. Y aunque yo llegaba tarde, no era tarde pa' quererte, así tardaba una vida enamorando a tu madre. Y me llamé por mi nombre, y nunca me llamé padre, niña de las mil preguntas, yo no puedo contestarte que no lleves mi apellido y te quiera más que nadie, niña que con tu sonrisa llenas mi noche y mi día, no me niegues tus caricias. Que me debo tus penas, sorbo a sorbo, si estás malita, niña, es que no vivo. Que de trabajo a casa me deformo, lo quito por llegar y estar contigo. Que de corazón entero se me va, cuando llamo a la puerta y te abraza ese que te dio la mía. Tú quiero por siempre, pero no olvides jamás, que aunque yo tarde llegué y no me llamé papá, tú serás siempre mía, tú serás siempre mía. ¡Gracias!